Gracias, presidenta. Consejeras, antes de empezar mi intervención, saludar al expresidente de la Comunidad Autónoma, el señor Garre, al primer teniente del alcalde de Totana, a la concejal de Hacienda, al presidente de la Comunidad de Regantes, a la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, a los dirigentes de COA en general, a las vecinas y vecinos de Totana, que esta mañana nos acompañan. Señorías, hoy me siento doblemente orgulloso. No es nada fácil traer a este Parlamento una moción conjunta de los cuatro grupos parlamentarios sobre agua. Máxime cuando se trata de agua para riego y, además, de salada. Pudimos presentar esta moción desde el Grupo Parlamentario Socialista, pero creímos que lo mejor para los regantes era hacerlo conjuntamente. Ojalá, señorías, este ejemplo cunda y el agua deje de ser un alma arrojadiza entre partidos y, en el futuro, pensemos más en los agricultores y las agricultoras que en los intereses partidistas. Y, por supuesto, es para mí un honor, a la vez que una gran responsabilidad, estar aquí, en esta tribuna, defendiendo los intereses de mis paisanos, totaneras y totaneros que nos acompañan en esta Cámara. Señorías, hoy defendemos y apoyamos una causa justa. Pedimos agua para regularizar los riegos de las tierras del reguero y el parretón, 5.290 hectáreas. Y lo que es mucho más importante, rescatar de la inseguridad e inquietud en la que viven a más de 873 agricultores y agricultoras. Señorías, la consolidación de los regadíos del reguero y el parretón no empezó ayer ni antes de ayer. Las propietarias y los propietarios de estas tierras llevan intentando normalizar su situación desde el año 2000. De hecho, siendo alcalde, fui testigo del intento fallido, por cierto, de un grupo de agricultores de constituir una comunidad de regantes para regularizar estos regadíos. Señorías, estas 873 personas, agricultoras y agricultores, recurren a nosotros, a las diputadas y diputados de esta Cámara, porque están cansados de falsas expectativas, de palabras vacías, de que se les utilice y de que se les mienta. No quieren ser cautivos de nadie, quieren dedicarse a cultivar sus tierras, que es lo que saben hacer, y no vivir con la angustia y la amenaza de las multas. Señorías, no podemos fallarles. Tienen que saber ustedes que estas tierras, estas 5.290 hectáreas, se están cultivando desde inicio de los años 60 del siglo pasado, que en el año 2009 un grupo de mujeres y hombres retoman la iniciativa para consolidar estos regadíos a través de la comunidad de regantes de Totana. Que ese mismo año se abre un expediente de consolidación en la Confederación Hidrográfica del Segura, que posteriormente se archiva. Que en 2013 se inicia un segundo expediente que también se archiva. Y que en febrero de 2015 se abre un tercer expediente que, no tengo ninguna duda, la comunidad de regantes de Totana, con su presidente a la cabeza, hará todo lo posible para que sea el definitivo. También tienen que saber, sus señorías, que en el año 2012 la Confederación Hidrográfica del Segura inicia una campaña de multas a los propietarios de estas tierras. Y que en la actualidad hay 60 pequeños agricultores, sancionados, con multas que van desde 4.000 a 80.000 euros y orden de arrancar los cultivos de pie. Señorías, la solución a este problema está en lo que dice esta moción que hoy debatimos. Podemos liberar la concesión de 10 hectómetros a la mancomunidad de Canal de Lerta y Villa, que no los utiliza, en favor de estos 873 regantes, a un precio similar al que ya tiene contratado la comunidad de regantes de Lorca y también la de Totana. No quiero terminar mi intervención sin hacer un reconocimiento público a las mujeres y hombres que llevan años trabajando contra viento y marea para conseguir este objetivo. Son muchos, pero permítanme que desde esta tribuna destaque a dos. A mi compañero, el diputado Manuel Soler, que me consta hizo lo posible e imposible. Y, sobre todo y ante todo, a una mujer incansable, inagotable, luchadora, María Costa. Paisanas y paisanos, quiero que sepáis que el acuerdo que vamos a tomar en esta Cámara no es el fin, pero que hoy estamos dando un paso muy importante en la consecución de un logro histórico para la economía de Totana y, sobre todo, estamos haciendo justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Erbaño. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, público asistente. Me sumo al agradecimiento del anterior diputado, a todas las personas que nos acompañan hoy en el público, especialmente a todos los vecinos y vecinas de Totana que han venido esta mañana, a la presidenta de Mujeres Rurales, a COAG. También quiero agradecer la presencia del rector de la Universidad de Murcia y, sobre todo, también a los regantes que hoy han venido a escucharnos. También quiero a las señoras consejeras que hoy también nos acompañan. Bueno, señorías, hemos visto en numerosas ocasiones en esta Asamblea cómo las obras de emergencia son aprobadas para solucionar problemas endémicos y puntuales, especialmente con el agua. Es algo que hemos debatido en numerosas ocasiones aquí. Por ejemplo, con los decretos de sequía, que son medidas excepcionales, que, si bien son necesarios para situaciones urgentes, han sustituido, lamentablemente, la correcta política de anticipación y planificación previa en materia de aguas que debe de ser aplicada a largo plazo. Estamos debatiendo hoy aquí una moción, los cuatro grupos parlamentarios, que refleja una nueva situación que requiere desde hace años una solución para los regantes de Totana, en concreto para las pedanías del reyero y paretón. Son años de demandas y peticiones que no se han visto solucionadas, a pesar de haber contado en la zona con una fuerte presencia de representantes políticos, tanto del Partido Popular como del PSOE como de Izquierda Unida, que podían haber defendido durante estos años pasados la resolución de expedientes de consolidación de regadíos hace mucho tiempo en base a las posibilidades que la ley les daba y que ofrecía ya el anterior plan de Cuenca del Segura. Estamos hablando de promesas incumplidas, ¿estamos hablando de campañas electorales rentables a costa de la llegada del agua que nunca llegó? ¿Estamos hablando de eso, señorías? Años de comunicaciones fallidas entre las comunidades de regantes, comunidades de regantes que podían haber exigido para el reyero y el paretón un convenio, lo mismo que han hecho tras la firma de un convenio con Acuamed, para suministrar agua a la tubería principal, que llevará agua desalinizada desde la planta de Águilas, en concreto al Cerro Colorado, a los regadíos del Valle del Guadalentín. Es decir, algo que se ha demostrado que puede hacerse, al precio de 0,36 euros el metro cúbico. Según informó el expresidente de la comunidad de regantes de Totana, el 13 de enero, se acredita por Acuamed la disponibilidad de nuevos recursos externos renovables, por un volumen de 10 hectómetros cúbicos procedente de la desaladora de Valle del Entisco, sujeta a autorización de la Confederación y a la firma del convenio con Acuamed. Es curioso como en este escrito de la comunidad de regantes de Totana se califica de funcionamiento algo atípico la empresa Acuamed. Esperamos que cuando la firma de este convenio que todos deseamos para los regadíos del reyero y paretón desde la desaladora de Águilas sea una realidad, lo sea con absoluta transparencia y certidumbre jurídica y que no deje el menos atisbo de duda de la correcta actuación de las obras, teniendo en cuenta la sombra de sospecha que se cierne sobre la cintada empresa estatal. Señorías, la situación de numerosos regadíos existentes antes de 1998 son perfectamente regularizables, por lo que se trata de un regadío que hay que consolidar. De igual modo, la situación de numerosos regadíos y posibilidad de su consolidación con agua desalada es una realidad en nuestra cuenca. Tanto el plan actual de la cuenca del Segura, al igual que el anterior, lo permiten si se demuestran que el regadío existía en 2014, siempre y cuando los volúmenes necesarios para consolidarlo sean recursos externos procedentes de la desalación. De este modo, al igual que se han consolidado los regadíos del Valle del Guadalentín con aguas procedentes de la desaladora de Águilas, es más que lógico que no haya discriminaciones. Sería deseable que al mismo precio, aunque es cierto que los costes de transporte pueden ser variables. Es necesario flexibilizar el régimen de las concesiones existentes, pero también hacer un estudio del regadío murciano según variables sociales y ambientales, de tal forma que se premia el regadío familiar como el que hoy estamos aquí defendiendo y que esté favoreciendo la agricultura ecológica. Por último, recordarles, señorías, que en cualquier caso se debe eliminar la desigualdad o el trato de favor especialmente a grandes propietarios. La ley es igual para todos, al igual que el respeto a las exigencias de la misma. No hay diferencias entre pequeños y grandes en lo que al respeto, uso y conservación de los recursos hídricos se refiere. Señorías, no debemos olvidar que las leyes deben ser justas, no deben ser arbitrarias, y por ello exigimos hoy la aprobación de esta moción, para hacer justicia. Votaremos a favor de esta moción y apoyamos esta exigencia con el convencimiento de que el agua no es un negocio. El agua es un derecho, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, públicos que nos visitan, gentes y vecinos de Totana. Y, bueno, también dar la bienvenida al expresidente de la Comunidad Autónoma, señor Garri, me ha parecido verlo por ahí. Siempre es un honor y un placer. Pues buenos días. Señorías, para ciudadanos, es el primer principio irrenunciable, y así nos comprometemos a ello en nuestro programa electoral en la región de Murcia. Es la obtención, sí, la obtención de agua de calidad a precios razonables para la agricultura. Emplearemos para ello todos los medios a nuestro alcance hasta que se logre consensuar un gran pacto nacional sobre el agua. Además, es nuestra intención incorporar obras que permitan interconectar cuencas y ejecutarlas que siguen vigentes y que, en gran parte, no han sido llevadas a cabo por ninguno de los dos partidos que han gobernado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Me gustaría destacar, nos gustaría destacar, dentro de los puntos, que dentro de los puntos de nuestro programa electoral, reitero, se encuentra la ejecución del trasvase Negratín-Almanzora, que, por cierto, y hago aquí un inciso, la señora ministra, hasta donde nosotros conocemos, no ha firmado aún la orden ministerial de concesión del hectómetro cúbico a Puerto Lumbreras. En este contexto, y salvándole inciso, señorías, la comunidad de regantes del Trabajo Tajo Segura de Totana ha solicitado nuestro amparo para dar solución a un problema y permítese la licencia que tapará mejor o peor las vergüenzas de algunos dirigentes de la comunidad de regantes y también las vergüenzas de algunas alcaldesas que incumplieron sus promesas de integrar los regadíos del raiguero dentro de la comunidad de regantes. Señorías, esperan que desde la Asamblea Regional instemos al Consejo de Gobierno para que, a su vez, este inste al Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente a que se realicen las gestiones oportunas para que Aguamet firme con ellos el convenio de suministro de 10 hectómetros cúbicos desde la desaludora de Águilas al precio de 0,36 euros el metro cúbico para consolidar, señorías, los regadíos del reguero y el paretón en Totana. Ahora, es urgente la firma de este convenio para adoptar de la concesión de agua que permita resolver y normalizar la situación de incertidumbre que tienen los agricultores de estas pedanías. Aunque, señorías, con el corazón en la mano hemos de reconocer que se nos ha quedado bueno, la firmamos porque es conjunta y estamos totalmente a favor como no podía ser de otra manera pero entendemos que se nos ha quedado corta la moción puesto que la consolidación de estos regadíos entendemos que tendría que haberse iniciado también con la legalización de los pozos que han estado regando históricamente tales pedanías como se ha hecho, por ejemplo, en Lorca sin que ahí se hayan abierto graves expedientes sancionadores. Además, señorías, hemos de reconocer que no tendría sentido que el agua suministrada por esta tubería sea suministrada a los agricultores a precios diferentes. Por lo tanto, parece y es razonable que se contemple el mismo precio que a las comunidades de regantes de Lorca y Totana. Por tanto, y para finalizar, señorías empiezo como empecé dando las gracias por su asistencia de verdad, nos congratulamos que estén ustedes aquí esta es su casa, esta es la casa de todos y desde Ciudadanos en aras de la responsabilidad y por el bien de los regantes del Raiguero y el Paretón participa esta moción y por supuesto la ha firmado y por tanto la va a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pagán Sánchez Gracias, señora presidenta señorías señoras consejeras consejeras de agricultura señor presidente de la comunidad de regantes con su junta de gobierno regantes que nos acompañan de los consolidados representantes de COA alcalde de Totana bienvenido y muy buenos días creo que me siento totalmente como en mi casa yo conozco a pesar de las críticas y los pros y los contras que recibimos hoy aquí o me toca recibir a mí conozco muy bien el conozco muy bien el funcionamiento de ese expediente sancionador creo que a todos los los propietarios también los conozco y he trabajado muchísimo en él lo cual se dicen unas cosas que son más ciertas y otras menos ciertas ¿no? pero lo cierto y verdad que por encima de todo tengo que defender la honorabilidad y el trabajo que esta comunidad de regantes de Totana ha desempeñado a lo largo de estos años eso lo tengo que defender por encima de todo y además he tenido responsabilidad en ella muchos años que creo que el señor Sánchez se refiere a algún dirigente se refiere a mí pero le puedo decir que en 2008 con gobierno en la nación del partido socialista hizo la primer petición de agua la comunidad regante de Totana de 17 millones de metros cúbicos para la zona regable y para los consolidados y luego se abrió en el mismo año se abrió el expediente de regularización o 2009 no me acuerdo a petición y por oficio de la de la confederación hidrográfica de ahí para adelante se han abierto expedientes y se han cerrado efectivamente se abrió uno en 2009 un expediente en el cual se tuvo que cerrar porque era para legalizar con el agua de las sociedades en lo cual las propietades del agua llevaban tierra a rendar y no prosperó pero en 2013 sí se abrió uno que se cerró pero se cerró porque ya no se podía legalizar con el agua con el agua de pozos tenía que ser con agua de salada toma directa porque gracias al plan de cuenca que aprobó el gobierno del partido popular en 2014 porque aquí hay consolidados de hace 60 años o 50 pero hay otros posteriores al 98 que también lo sabrán una cantidad muy importante de esta área que si no se hubiera aprobado el plan de cuenca que aprobó el partido popular en julio del 2014 esos consolidados no podían legalizarse de ninguna forma lo cual siempre nos lo decían en varias reuniones dos reuniones concretas con el señor Bartaná y con María Dolores Ortuño la directora territorial de Murcia nos decían que esos 17 millones de metros nos los servirían en toma en toma nos refieren las tomas del trasvase y eso era con lo que íbamos a regularizar luego cuando el plan de cuenca se aprueba en 2014 pues resulta de que todos los consolidados posteriores al 98 hay que regularizarlos con agua de salada toma directa se vuelve a hacer peticiones Aguamés y entonces vemos que tanto Vardelentisco como Aila pues tienen su nombre ya pedido pero nos da el mismo gobierno del partido popular en una reunión mantenida en Madrid en el ministerio el mismo secretario de Estado nos dice que había una posibilidad que son 10 estómetros de agua de mancomunidad de canales de Tevilla en Aila por tanto nos ponemos a trabajar en ello y fecha que tengo que destacarlo también yo entiendo que las palabras de agradecimiento y tal yo quiero resaltar el trabajo que esa comunidad regante ha hecho independientemente que el único mar que hay que este presidente este presidente que ha sido 12 años sea político y haya que acuchillarlo eso me parece bien pero no puedo consentir defenderé por encima de todo los intereses de esas personas que han trabajado tanto por tanto por tanto no es día de crispación es día de agradecimiento porque creo que hay muchísimas cosas que nos separan pero también que nos unen cosas tan importantes como esta en el cual quiero agradecerlo yo quiero agradecer que se incorporen a la firma de este expediente y creo que va a ser una realidad porque el partido popular lo viene haciendo lo viene haciendo de la mano de la comunidad de regantes lo viene haciendo de la mano de los agricultores de la región de Murcia y en este caso quiero decir que con fecha 4 de mayo del 2015 cuando hubo incertidumbre que por cierto se decía que la comunidad de regantes había cerrado un expediente se cerró un expediente porque no se podía legalizar con pozo y la comunidad de regantes se quedó con esas 5.200 hectáreas para hacerlo con agua de desalador automo directa lo cual el expediente seguía adelante no es que se abrió en febrero del 2015 se abrió uno porque a petición de confederación se cierra el de los pozos y sigue agua de desalada la incertidumbre que en aquel momento había con los vecinos que nos acompañan aquí y muchos más la consejera de agricultura que nos acompaña aquí y el secretario de agua del partido popular mi compañero Jesús Cano y este diputado que le habla entonces presidente de la comunidad de regantes nos reunimos con estos vecinos y salió un compromiso un compromiso escuchamos escuchamos la preocupación que la conozco perfectamente las necesidades y las inquietudes y nuestra consejera se compromete a llevar el agua a los regadíos totaneros y lo que es más importante a legalizar esos consolidados pues bueno 11 meses después el agua está en los campos totaneros gracias a la gestión y presión de nuestro presidente Pedro Antonio y nuestra consejera que están es algo que le ocupa y les preocupa todo este sistema y es una labor y es una realidad y podemos decir que no igual que están trabajando en la firma de ese convenio de forma incondicional en el ministerio con la ministra con compromisos arrancados para que pronto sea una realidad la legalización de esos terrenos y lo que es más importante la dotación de agua para que puedan seguir cultivando los agricultores por favor señor Sánchez vaya terminando por tanto señorías no quiero que me den las ciudades demoradas me parece muy bien que me castiguen como político pero lo que no se puede hacer ni se debe hacer es hacer demagogia con un tema tan importante con un tema tan sensible y con el daño que están sufriendo esos agricultores no se debe hacer demagogia ni partidismo debemos de hacer lo que hoy se trae esta moción apoyarlo conjunto y después tirarnos los trastos pero solucionar estos problemas muchísimas gracias muchas gracias señor Pagán pasamos pasamos a la votación de la moción votos a favor se aprueba la moción por unanimidad de todos los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora consejera de agricultura por favor tiene la palabra la señora consejera de agricultura señora consejera cuando quiera muchas gracias señora presidenta en primer lugar agradecer a la comunidad de regantes de Totana a la junta directiva muy especialmente a Juan Pagán el trabajo de muchos años en un tema complejo en un tema en el que ha habido dificultades en un tema en el que ya se han legalizado muchas hectáreas como ha dicho el señor Juan Pagán gracias a ese plan de cuenca y se siguen legalizando el compromiso que el partido popular adquirió con los vecinos del reguero del paretón pasaba por una condición imprescindible y era si para legalizar hacía falta tener una fuente externa como ya se ha dicho aquí y hacía falta tener agua desalada es obvio que también hacía falta que hubiera una tubería que permitiera que el agua desalada llegara a la zona regable de Totana porque si eso no era así difícilmente se podía legalizar absolutamente nada a día de hoy esa tubería gracias al compromiso del gobierno de Mariano Rajoy con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez es una realidad 20 millones de euros han hecho posible esa tubería ahora se está trabajando en un convenio efectivamente y coincido con la diputada de Podemos un convenio que hay que trabajarlo porque señores diputados el agua de Águilas está en su totalidad comprometida y hay que hacer un convenio en lo que el gobierno regional está trabajando con el ministerio de Agricultura que haga posible que agua de la que tiene comprometida con la man comunidad se ponga a disposición de la comunidad de regantes un gobierno en funciones no va a firmar ese convenio que ya está redactado incluso salvando el problema del precio incluso salvando que no es tan sencillo en segundo lugar sabiendo la situación de que un gobierno en funciones no va a afrontar un convenio de estas características la consejería de agua agricultura y medio ambiente ya ha manifestado por escrito el ministerio que en el marco del decreto de sequía ampliación de decreto de sequía gracias también a un gobierno regional del partido popular en el marco de ese decreto de sequía se suministre agua de salada con carácter inmediato a la comunidad de regantes de Totana por tanto trabajamos hemos trabajado y seguiremos trabajando todas las horas y todos los minutos que sean necesarios hasta que esas hectáreas estén en su totalidad legalizadas y hasta que el agua de salada de águilas llegue a las parcelas grandes y pequeñas de Totana muchas gracias muchas gracias señora consejera